Niña Niña, no tengas miedo, voy de cerrar tus ojos Y cuando no estés segura, dame tu mano, confía en mí No tengas miedo, mi amor siempre estará contigo en todo momento No tengas miedo, mis palabras perdurarán a través del tiempo Niña, lo siento mucho, si dije algo equivocado Mira, lo lamento, si te hice daño, yo no soy perfecto No me sueltes, hay un abismo en la oscuridad y no quiero caer No me sueltes, sabes que te necesito para no caer No me sueltes No me sueltes, sabes que te necesito para no caer No tengas miedo, mi amor siempre estará contigo en todo momento No tengas miedo, mis palabras perdurarán a través del tiempo No te no. 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 Gracias por ver el video